Pero hoy ganaré, encontré la salida. ¡Está nerviosa! ¡Ay, no, no, no! ¡Dónde los haya perdido, de verdad! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Ay, Miguel! ¿Qué haces aquí, Vanessa? Ya supe que Rogelio te corrió. Veo que estás a punto de casarte con Rogelio. Sí, es lo que vamos a hacer. Pues, Ayato. Pero al menos no sigas engañada, Paula. Lo que te voy a decir sobre Rogelio puede cambiarte la vida. ¿De qué estás hablando? De que si tu hermano Miguel fue a la cárcel, fue por culpa de Rogelio. Estás más segura que nunca. Miguel, déjame hablar a solas con Rogelio, por favor. Ahorita te alcanzo. Ahorita nos alcanzo. ¿Qué, Vanessa? Sí, vino a verme. Bueno. Es cierto, ella tiene dinero para comprarnos esta casa. Pero hoy no debe de preocuparnos eso. ¿De qué hablas? ¿Qué no era eso de lo que querías haber comido? No, Rogelio. Por favor, quiero que me expliques esto. Dime que no es cierto que por tu culpa mi hermano estuvo en la cárcel. Rogelio, por favor, contéstame. Usted va decidido a hablarte de todo esto antes de que nos casáramos. O después, por una cosa u otra, lo fue dejando. ¿Es verdad o no? Pero, Paula, no quiero que haya secretos entre nosotros. No, contéstame, contéstame. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo? Solamente tienes que decir es sí o es no. Sí. Yo le pedí a David que no le ayudara a Miguel. Y que mintiera con respecto al camión. Hola, perdóname. Yo era otro Rogelio cuando te conocí. Entonces, hacía cualquier cosa con tal de conseguir lo que querría, ¿me entiendes? Y la verdad... ¿Hasta mandar a alguien a la cárcel? Fuiste capaz de planearlo todo con sangre fría, Rogelio. Claro, claro, claro. Si tú recomendaste a Miguel para que trabajara con David, tú lo mandaste ese viaje que le cambió la vida y te aprovechaste de lo que le pasó para mandarlo a la cárcel. Sí, perdóname. No lo pensé. La verdad, no lo pensé. Entonces, no me diré alcance de lo que estaba haciendo. Por eso después hice el tonto para sacarlo, ¿entiendes? No, no. No fue por mí. Sino porque te sentías culpable. Y a mi hermano casi lo matan ahí adentro. Se convirtió en alcohólico por todo eso que pasó. Su vida se convirtió en un infierno, Rogelio. No, Rogelio. Y yo en ese momento creía que acababa de morir mi novio. Me creía incapaz de volver a amar. Y tú te aprovechaste de eso. Porque sabías que de otra forma jamás me hubiera casado contigo. Sí, sí, es cierto. Todo empezó mal entre tú y yo, pero después las cosas cambiaron. Ahora nos queremos, nos amamos. No, no, vamos a casarnos. Caramba, dejemos, dejemos por favor atrás el pasado. Volvamos a empezar. No puedo creer lo que me estás diciendo. Sé que estuvo mal lo que hice, pero entiéndeme. Antes no te quería como te amo, ahora lo hice pensando solamente en que era un trato que nos convenía a los dos. Claro, para que tú pudieras vengarte de Vanessa, pero a mí, ¿a mí por qué me convenía? Tú arreglaste todo para orillarme que eso me conviniera. David dijo que el seguro no podría cubrir los gastos del accidente ni de la operación de mi hermano. Porque se había robado el camión y claro, claro, Rogelio, apareciste tú diciendo que le ibas a cubrir todo. No debía serlo, no sé, pero mi amor, nos dos hemos cometido errores grandes. No te calles de lo de Gustavo, por Dios. ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Sabes bien por qué lo hice? Tenía miedo que lo mataras, tenía miedo que mataras a Gustavo. ¿Y sabes qué? Ahora me doy cuenta que eres capaz de lo que sea con tal de conseguir lo que quieres. Por favor. No te voy a perdonar, Rogelio, nunca. Tú estás sufriendo. Igual que yo. Ojalá Vanessa haya interrumpido la boda y los pueda sacar de esa casa. Vanessa la va a comprar. Yo voy a tener millones. ¿Pero de qué me sirve? Si estoy aquí, encerrada, y no los puedo disfrutar con Gustavo. Si estoy sola. Por culpa de Paula. Por culpa. Tu culpa es tu culpa. Culpa es tu culpa. Culpa es tu culpa. 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 No, no, por favor, Paula, no me digas esto. Yo te amo y tú a mí. Debemos encontrar la manera de solucionar esto. Que no entiendes. Esto ya no tiene solución, Rogelio. No te das cuenta. Si estoy a tu lado ahora, es porque lograste que me casara contigo a la mala costa casi de la vida de mi hermano. Mi hermano. Ya no me digas nada, por favor. Ya. Me tardé en descubrir al verdadero Rogelio. Pero ahora me doy cuenta que eres un ser despreciable. ¿Qué pasa, Laura, Paula? Estás llorando. Mi vida, claro. Por la emoción, ¿verdad? A ver. Miguel, resultó cierto. Caíste en la cárcel por culpa de Rogelio Montero. ¿Qué dijiste? Que todo lo que dijo Vanessa era verdad. Miguel fue a la cárcel por culpa de Rogelio. No, no puede ser. Él se encargó de pedirle a David que te acusaran de robo para que yo tuviera que depender de su ayuda para sacarte de la cárcel. ¿Usted hizo eso? No, no lo puedo creer. ¿Te das cuenta, tía? Mi hermano estuvo a punto de morir a manos del tal tuerto por un capricho de este señor. Ana Paula, déjame hablar contigo. Vamos a calmarnos. Y como supuestamente Miguel robó el camión, el seguro no pagó sus gastos. Si no hubieran inventado esa mentira, el seguro habría pagado tu operación y yo nunca estaría en deuda con Rogelio. Me niego a creerlo. De seguro es un error. ¿Verdad, don Rogelio? Cállate, tía. De seguro tú lo sabías, ¿no? Fíjate que no. Esto sí no lo sabía. Y de haber estado enterada no lo hubiera permitido. ¡Se los juro! Ya no te creemos nada. Nadie te cree nada. ¡Eso soy yo la que no puede creer lo que dice Ana Paula! ¿Estás segura? ¿No será un malentendido? No lo es. ¡Maldito de mi... ¡No! Espérate, Miguel. Miguel, cálmate. Miguel. Ese es un malparido y yo diciéndole a mi hermana que ahora sí va a ser feliz cuando la engañaste. ¡Nos engañaste a todos! ¡Tranquilízate, Miguel! ¡Déjalo! Él está en todo su derecho de reclamar. ¡No! Esto va a empeorar las cosas y yo estoy segura de que todo se puede arreglar. Rosauro, ¿no se da cuenta de la realidad? ¡No le importa todo lo que le pasó a Miguel por culpa de Rogelio! Vámonos. Ellos tienen cosas que arreglar. Ana Paula. Ana Paula, ¿dónde está? Hay que detenerla. No vaya a comentar algo con los invitados. Esto todavía se puede arreglar. Si usted y si ella quieren. Sí, sí, vámonos. ¡Vámonos! Te vas a ir al infierno. Me privaste de mi libertad por tu capricho. Sí, tienes razón. Pero déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¡Nos usaste a todos! ¿No te importó si me metías a la cárcel, si me mataban? Todo para quedarte con tu premio. ¡Y ese premio era mi hermano! ¡Ah! Ya iba a ir por tía Ana Paula. Acuérgale que ya todos están en la capilla. ¿Por qué está llorando? Ah, es como dice siempre la tía Rosaura de la emoción. No, mi amor. Lo siento mucho. Pero no va a haber boda. ¿Por qué no? Si ya todo está listo. Miguel, yo en ese momento no me di el alcance. Siempre supuse que podía arreglarlo, que podía sacarte de la cárcel en cualquier momento. Bueno, todos nosotros ¿qué somos para ti? ¿Animales? ¿Juguetes? ¿Qué cosas somos? No solo nos engañaste a todos para salirte con la tuya y obligar a mi hermana a casarse contigo. ¡Pusiste en riesgo mi vida! ¿Que nada de eso no te importa? ¿Sabes qué es lo peor? Que hubiera preferido que me dejaras pudrirme en la cárcel. Dios, no digas eso. ¡No, claro, claro! Prefiero eso a que se quedara mi hermana aquí todo este tiempo tragándose tu basura. Yo traté de compensar lo que hice. Sí, bastante raro se me hacía tanta bondad. ¿Te das cuenta de lo que le hiciste a mi hermana? A la mujer a la que amas echaste a perder la vida. No. No, no, claro que no. Finalmente nos enamoramos. ¿Cómo puedes pensar? ¿Cómo puedes pensar después de todo esto? ¡Eres un mentiroso! Enamorada. Enamorada estuvo con Gustavo. Y ella pudo haber sido feliz con él. Pero contigo. Te haces sentir orgulloso, ¿verdad? Lograste lo que querías. La desgracia de Gustavo. Ana Paula, mi desgracia, la de todas las personas que quiero. Y con eso, con eso vas a tener que vivir y morir. Lo siento mucho, Margarita. ¿Pero qué pasó? ¿Se volvieron a pelear? ¿O mi papá volviera a ser un ogro? Lo que pasó entre nosotros son cosas de grandes que algún día entenderás. Pero no te preocupes, él no va a ser un ogro contigo porque es tu papá y te quiere mucho. No, porque yo le dije que no te haga sufrir, que no te hiciera llorar. No, 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 mi amor, mi amor, mi amor, yo también, yo también te quiero con todo mi corazón. Y aunque sabes que no soy tu mamá, yo te quiero como si lo fuera. Yo quiero ser de ti una persona de bien. Ajá. Te juro que siempre voy a luchar porque seas alguien bueno, que no engañe, que no mienta, que seas un buen hombre. ¿Así como Gustavo? Porque yo que sepa que él es bueno y nunca se ha portado como ogro, como mi papá. Sí, exactamente, mi amor. Quiero que seas bueno como Gustavo. Mi amor, mi amor, cálmate. Cálmate, ¿sí? Date cuenta de que todo puede arreglarse. Esto ya no tiene arreglo, tía. Sí. Habla con Miguel. Seguro va a perdonar a Rogelio porque ahora sabe que lo amas y que ustedes pueden ser felices. Por favor, por favor, te lo pido. Ana Paula. ¡Ana Paula! ¡Ana Paula! ¡Ana Paula! ¡Ana! Bendigo al porvenir y no doy vuelta atrás. Hoy quiero ser feliz. Hoy huele a libertad. Me abrazan los años. Me gusta vivir con lo necesario. Es el día en que te perdí, pero hoy ganaré.